Ganarse la vejiga más grande con solo comprar un numerito Yo quiero un numerito Decime cuál de todas estas figuras querés Yo quiero este, el payaso Como elegiste el payaso Te ganaste esta Otra vez vuelvo a perder, nunca me gano la grande Yo creo que ese juego está truqueado Ey amigo, a mí véndame el pájaro Por eso te ganaste esto Y solo esto Ah pues deme otro número, quiero la jirafa Te ganaste esta Deme otro, quiero el corazón La mochila, la escalera, el árbol, la luna El caballo, el gato, el libro Las flores, la araña Ha sido un gusto hacer trato con usted niño Ya me puedo ir ¿Y cómo no iba a ganar tanto dinero Si la que tiene la vejiga grande no estaba?